Y con esto saludamos al sonido Julio Estelio del amigo Antonio Martínez No chifan ni cremilias No chifan ni cremilias No chifan ni cremilias No chifan ni cremilias Mamis la pia Stigmatica no gaticca No te goni chacilía Mamis la pia Chiqui que es pia No chipan mamis la sotza No chipan mamis la sotza No chipan mamis la sotza Hoy Esta es la música que alegra los corazones Organización cuishi No chipan mamis la sotza No chipan mamis la sotza No chipan mamis la sotza No chipan mamis la pia No chipan mamis la pia No chipan mamis la sotza 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 Música